Estoy muy emocionado porque acabo de encontrarme con gente de todos los sectores de la provincia, artistas que han viajado, gente de la comunidad mapuche, de Fisca y Menuco, caciques de comunidades, y todo eso a mí me mueve mucho, me crea mucho compromiso, pero también me siento muy acompañado, y yo toda la vida fui trabajador de la cultura, o sea que creo, acepto esto como militante de la cultura, como militante de la vida, que para mí la cultura es vida, y es un derecho inalienable de los pueblos, yo no me voy a chicar frente a otras cosas, porque por ahí todos me preguntaban en forma gorera, y te darán presupuesto, y en este momento podrás trabajar, y te dejarán trabajar, y bueno, voy a luchar por eso, voy a tratar de gestionar, y no voy a parar hasta lograr que cultura tenga, vuelva a recuperar la jerarquía que debe tener en todos los gobiernos, y bueno, y esta identidad rionegrina que construiremos de a poco, recuperaremos, y trabajaremos en eso profundamente, profundamente. ¿El desafío es grande, es importante? Sí, 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 es muy importante, muy importante, todo esto en cultura es muy importante, porque hay muchas políticas generales, objetivos que se han trazado en otros planes anteriores, y yo creo que todos esos objetivos siempre estuvieron muy ajenos, muy distantes de la gente que hace la cultura, de la gente común, tenemos que recuperar actividades, expresiones del pueblo, tenemos que hacer que la gente cante, que la gente baile, y que ame a sus artistas, más que esas fiestas palaciegas, o sea, cosas, quizás voy a tener que trabajar mucho en ese sentido, pero en lo otro no, en lo otro no, en lo otro no, la gente está, hay un río negro secreto ahí, esperando que le demos una mano. ¿A principio de semana tuviste una extensa reunión con la ministra, en qué pudiste avanzar, en qué pudieron hablar? Bueno, tuvimos una reunión muy larga, muy grande, donde hablamos de todos los temas, nos pusimos de acuerdo, hablamos, discutimos, coincidimos en montones de cosas que vamos a hacer, y realmente yo estoy muy satisfecho de esa reunión, fue la reunión que me terminó de decidir absolutamente de estar hoy acá, así que creo que vamos a hacer grandes cosas con Mariana, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Y el director de teatro, vos, a dónde va a quedar? No, voy a tratar de seguir, dentro del tiempo que me va a quedar, voy a tratar de seguir, estoy por estrenar un trabajo, y yo ya le avisé al gobernador, le digo, no, voy a seguir con esto, y él me dijo, está bien, porque eso va a legitimar aún más tu trabajo, yo en mi tiempo libre voy a seguir haciendo teatro. ¿Es tu pasión? Sí, totalmente, totalmente, creo que es una de las prácticas, bueno, a mí me ha dado mucha satisfacción, y si yo no puedo tirar por la borda un trabajo de tantos años, de tantos años.